No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Lleado por tu espíritu anhelo yo vivir No me dejes ir No me dejes ir Abrazame y rodeame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo yo vivir No me dejes ir Porque el mundo no comparará Y el mundo jamás llenará El vacío y la necesidad Que hay en mí Abrázame y rodeame No me dejes ir No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar Ahí estar Abrázame y rodeame No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar por siempre, ahí está Y tu voz escuchar por siempre